Este dos mil veintidós, disfrute en TV Cartago Digital de las mejores transmisiones de fútbol. Este domingo, dieciséis de enero, diez de la mañana, fútbol de Linafa, Asociación Deportiva Lancaster versus Atlético Los Solano. Solano, solano, vívalo, disfrútelo, en directo, desde el Polideportivo de Dulce Nombren, a través de TVCD Deportiva Fútbol de Linafa. Este domingo, dieciséis de enero, cancha de agua caliente, una y treinta de la tarde, partido semifinal de vuelta, filial de San Carlos Cartago versus Asociación Deportiva Paraíso Fusión FC. Los invitamos, vívalo, disfrútelo, en directo, a través de la señal de TVCD Deportiva. En minutos continuamos. El mejor precio garantizado. Ópticas Bermas. Estamos en San José, veinticinco metros sur de la esquina suroeste del Mercado Central. Calle 8, Avenida Segunda. En Ópticas Bermas, hacemos exámenes de la vista con lo último de la tecnología. Estamos en Heredia, San José, Limón y Desamparados. Nos pueden llamar a nuestro teléfono 8453-1524. 8453-1524. Llámenos. Ópticas Bermas. Ópticas Bermas. Mojar la rata, meter el bollo, echarse un polvo, o sexo. ¿Qué tan difícil es decirlo? La gente cree que aprender de sexo es así. O así. Pero es más así. Porque preguntarle a los papás es como... Y entonces uno termina creyendo mentiras. Como que no puedo quedar embarazada si es mi primera vez. O si tengo sexo de pie por la gravedad. O si el hombre la saca antes de venirse. Mentiras como que tomar agua de pipa, jugo de naranja o té de canela puede prevenir un embarazo. O que las bolsas plásticas pueden funcionar como condones. Es en serio. Hay muchas maneras de prevenir el embarazo. Que en serio funcionan. Y las podés conseguir en cualquier evaiz del país. Acercate y pregunta. No necesitarla acompañada a un adulto. Todos y todas merecemos un país mejor. Con visión de desarrollo, generación de empleo, de acceso a la educación y a la salud. Un país que apoye la creación de infraestructura deportiva. Que fomente la recreación y la cultura. Que procure una mejor calidad de vida para los adultos mayores. Merecemos un futuro con oportunidades. Y eso solo lo vamos a lograr con liderazgo y experiencia. Soy Víctor Arias, candidato a diputado por la provincia de Cantal. Este 6 de febrero, voto verde y blanco en las dos pateletas. Continuamos con nuestra programación. Este 2022, disfrute en TV Cartago Digital de las mejores transmisiones de fútbol. En TV Cartago Digital, apoyamos el deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva. TV Cartago Digital Deportiva. TV Cartago Digital Deportiva. TV Cartago Digital Deportiva. Vuelve las emociones del fútbol de la segunda B de Linafa. Polideportivo de Dulcenombre. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Asociación Deportiva Lancaster versus Atlético Los Solano. 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 Vívalo. Disfrútelo. En directo. Desde el Polideportivo de Dulcenombre. A través de TVCD Deportiva. En el Facebook Live. Y en la página de la Asociación Deportiva Lancaster. Los esperamos. Este domingo. 10 de la mañana. Fútbol de Linafa. Le damos la bienvenida a la Asociación Deportiva Lancaster. A las transmisiones de TVCD Deportiva. En el Facebook Live. Con la inauguración del nuevo campeonato de la segunda división de Linafa. Bienvenido Lancaster a nuestro canal de televisión. Muy buenos días amigos telespectadores de TVCD Deportiva. Aquí estamos listos ya para presentarles el partido del Linafa de la segunda división del Linafa entre la Asociación Deportiva Lancaster y la Asociación Deportiva Los Solanos. Disfrútenlo. Vívanlo. Aquí en TVCD Deportiva. Va el equipo del cuadro local. Aquí perdió la pelota. Ahora sale jugando el cuadro visitante. Había un hombre que estaba claro en posición prohibida. El hombre que favorece a la representación del cuadro local. Así que estamos en la aplicación del YouTube. Aquí en el Polideportivo de Dulce Nombre para que ustedes ahí tengan la transmisión en vivo. Aquí pelotazo largo buscando para Graybin Rojas. Viene barriendo bien la defensa del equipo visitante. Llegó Diego Araya a la bota. Nuevo saque lateral para el equipo del cuadro de Lancaster. Balón arriba. El remate. El portero suelta. Y lástima. La no llegó. Bien el guardameta del equipo del Atlético Solano. El guardameta Fabián Pereira con ese remate enviado por el jugador Cáceres. Que casi casi se produce el primer gol del juego. Tiene cobro de tiro de esquina que favorece al equipo local. Qué bien el arquero. Excelente reaccionó. Se cobra rápidamente el tiro de esquina. Viene otra vez el cuadro local. Buscando el centro. Pelota que llega frente al arco. Hay un remate muy débil. Y el balón se pierde totalmente desviado al saque de puerta. Buena ubicación de José Rodríguez. Así que va a continuar el partido con Sáqueres Puerta que favorece al cuadro visitante. Ya algunos aficionados ahí cerca descansan en paz viendo el partido. Va a continuar el juego. Viene el cobro de Sáqueres Puerta por parte del cuadro visitante. Balón aquí que llega sobre el medio campo. Hubo falta. Pita el árbitro. Viene tiro libre. Que favorece a la representación del conjunto representativo del Lancaster. Aquí viene cobrándose el saque lateral. Balón ahora que viene recuperando el equipo representativo del cuadro del Lancaster. Aquí vienen saliendo sobre el medio campo. Balón que busca muy marcado aquí. Gravy en Rojas. Tocó atrás la pelota al equipo local. Cero por cero el juego. Estamos a través de la señal del YouTube. De TVCD Deportiva. Sí, señor. Para que usted esté viendo este juego. Hoy estaremos a partir de la una y treinta de la tarde desde la cancha de Aguacaliente. Con el partido de vuelta entre Paraíso de la tercera división y el equipo de San Carlos filial de Cartago. Así que quédense con nosotros que hoy el día es bastante largo. Va a continuar el juego que indicó el árbitro Sáqueres Puerta. La que favorece a la representación del cuadro del cuadro representativo de el Atlético Solano. Y recuerde este seis de febrero, señor. Llegan a selecciones en nuestro país. Ahí está don Víctor Arias Richmond, candidato a diputado por el PLN. Viene invitando a don Víctor a que voten en las dos papeletas, tanto para presidente como para diputados. Por el PLN, este seis de febrero. Aquí va a continuar el partido. Viene cobrando se saque lateral que favorece el equipo del Lancaster. Viene dominando aquí David Guzmanto Cuatral. La está regalando. Sale el conjunto visitante. Viene un remate desde fuera del área. Ejecutado por John Solano. No pasó absolutamente nada. El balón se pierde sobre la última línea. Sáqueres Puerta. Prepara el guardameta Andrés Ferreira. Se llama Andrés Felipe Ferreira Olarte. El guardameta del equipo del Lancaster. Aquí viene dominando Muñoz. El hombre de la zona de Tobosi. Aquí hay un hombre que encontraron en posición prohibida. Era el número diecisiete del equipo local. Marcos Cázares. Viene cobro de tiro libre. Tenemos exactamente ya quince minutos de la primera parte. El juego está cero por cero. Aquí el balón se pierde fuera del terreno de juego. Nuevo saque de banda. Qué linda señal mi querido José Fabio. Aquí la estamos viendo la señal a través de YouTube. YouTube viene a cobrarse el saque lateral. Ah, bueno, muy bien. Excelente entonces. Entonces mi querido, mi amigo Don Gofo Navarro. Sí, señor. Estamos en el Facebook Live de TVCD Deportiva. Sí, señor. Estamos en el Facebook. Facebook Live de TVCD Deportiva. Perdón. A un abrazo para licenciado Don Luis Cerdas que se recupere pronto, licenciado. Don Miguel Zúñiga y Montero también. Licenciado, lo esperamos aquí a las doce del día. Aquí lo esperamos, licenciado. Para que vayamos a la cancha de Agua Caliente hoy a la una y treinta de la tarde. Así que terminado acá, se recoge toda la maleta y vamos para Agua Caliente. Aquí el balón largo, 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 sale al borde del área, el guardameta. Fabián Pereira se queda con ella. De salida ahora con John Solano, muy marcado. Balón aquí cerca de la lateral. Viene recortando Muñoz. Muñoz tocando largo. Ahora es el equipo de Lancaster. Cuidado, recupera. Greivin Rojas, aquí va. Greivin toca al centro. Lo hizo muy fuerte. Muy fuerte el remate de Greivin Rojas. Y el balón se perdió totalmente desviado al saque de puerta. Miren que bien aquella gente allá. Ya trajeron hasta sillas. Allá están bien sentados. A la par del barrio de los ñatos, sí señor. Y estas sillas aquí están bien duras. Aquí viene saliendo. Ah, Walter. Tan dura. Ahí está gozando el amigo Molina. ¡Moli! Qué bárbaro Molina. Tomás Molina. Aquí el balón se pierde fuera del terreno de juego. Sacre banda. Ah, no, ya le dije a Molina que a dónde había descansado el amigo que no se dio cuenta. Aquí viene buscando a la Muñoz. El balón queda suelto. Falta, sí señor. Falta cometida por David Guzmán sobre el jugador. Josué Araya, tiro libre. Que favorece a la representación del equipo visitante. Aquí viene cobrándose el tiro libre. O se va a cobrar. Venía aquí a cobrar el Diego Araya. Compañero de mil de batalla de Walter Cordero. En asociación deportiva, el Huarco. Aquí viene a cobrar Araya el tiro libre. Cero por cero el juego. Aquí está cobrándose el tiro libre. Cuidado, balón. Aquí frente al área. Rechaza el pequeño Muñoz. Otra vez recupera el equipo visitante. Balón sentado. Frente al área. Atrás recorta. La defensa del equipo del cuadro del Huarco. Vuelve a presionar al equipo visitante. Vino el centro que realizaba el jugador David Monge. Está presionando al equipo visitante. Tratando de abrir el marcador. Aquí viene David Monge. Domina la pelota. Dos hombres a la marca. Se tira al piso. Falta. Falta que está pitando el árbitro principal del juego. El señor Juan Carlos Alvarado. Ahí queda lesionado David Monge en el equipo visitante. Hay dos hombres ya que calientan por parte del cuadro del Atlético Solano de Orozi. Aquí va a cobrarse. Estamos a través del Facebook Live. Sí, señor. Mi querido. Mi querido amigo Don Ofo Navarro. Sí, señor. Por Facebook Live. Aquí va a continuar el juego. Viene cobro de tiro libre. Que favorece a la representación del equipo visitante. Hay peligro para el equipo del Lancaster. Viene Diego Araya. Viene Diego Araya. El cobro de tiro libre. Peligro para el equipo local. Viene Diego la cobra. Y la votó totalmente desviado. Saque de puerta. En el remate de Diego Araya. Viene el saque de puerta para el equipo local. Cero por cero el marcador. Seguimos aquí en el polideportivo de Dulce Nombre. Ya le vamos a tener también información de lo que sucede allá en el Itomonque de Curridabat. Ahí está jugando el equipo del Valencia. frente a la representación del cuadro del Roby Murray de Cachí. para que ustedes estén debidamente informados de todo lo que está sucediendo. aquí viene a continuar el partido con saque lateral. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Muy bien. Un abrazo. Dice Miguel Zúñiga. También lo está viendo. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Excelente. Vamos, Toro. Vamos. Dicen aquí Michael Gómez. Hoy juegan, sí, señor. Correcto. Bueno, muy bien. Así que aquí estamos pendientes nosotros de esta transmisión que la tenemos aquí en vivo. Aquí vamos a ir saludando poco a poco a nuestros queridos aficionados que se incorporan a la transmisión para tenerlo. Eso, mi querido Ofo. Cero por cero el juego saque de puerta para el equipo visitante. Muy bien. Ya estamos también a través de la página del equipo del Lancaster. Así que ahí nos pueden ver tanto en TVSD Deportiva. Amarilla para el guardameta. Amarilla para el portero Fabián Pereira. Llegó el árbitro. Lo vio perder un poquito de tiempo el árbitro Juan Carlos Alvarado. Y es la primera tarjeta del juego. Para el guardameta del equipo de Los Solanos. El arquero Pereira saca rápidamente el desvío atrás. Viene recortando Muñoz. Pelota cerca de la raya lateral. Viene saliendo el equipo visitante. La llegó tocando en última instancia Granados. Y la está botando fuera del terreno de juego. Viene el cobro saque lateral que favorece el equipo visitante. Aquí lo están cobrando. Atrás del recorte por parte del equipo del Lancaster. El partido un poco enredado en estos primeros minutos. Viene saliendo Graybien Roca. Roca está dominando. Toca el largo balón. Aquí llegando José Rodríguez. Está frente al área. Toca al centro. Bien el guardameta. Que bien el portero Fabián Pereira. No le perdió la mirada con la llegada de José Rodríguez. Y botó la pelota al tiro de esquina. Le faltó aquí acuciosidad a José Rodríguez. El número 16. Pero además el portero. También excelente el guardameta del equipo del Atlético Solano. Viene el cobro de tiro de esquina para el cuadro del Lancaster. Balón arriba. Pelota de curva. Bien atrás el recorte defensivo por parte del cuadro visitante. Aquí están tocando balón de profundidad. No pasa nada. Recorta la defensa del Lancaster. El balón queda suelto. Aquí viene el pelotazo largo. Buscando la llegada de Marcos Cáceres. Le enviaron el balón a Marcos. Y viene nuevo saque de banda que favorece a la representación del equipo local. Va a continuar el partido con saque de banda. Viene el cobro de saque lateral. Qué gracia Luisito. Muy amable. Así que ya sabe Luis. Aquí lo esperamos a las 12 del día. Aquí lo esperamos mi amigo. Un rey no está malo. Viene el cobro de tiro de esquina que favorece al equipo local. Buscando abrir el marcador. Aquí va a cobrar inmediatamente el número 16. José Rodríguez. Viene Rodríguez. Viene Rodríguez al cobro de tiro de esquina. Da la orden. El árbitro entrega para David Guzmán. Guzmán la está perdiendo. Ahora va de contragolpe el equipo de los Solano. Cuidado peligro. Por parte viene saliendo con ella. El Solano falta. Y viene tarjeta amarilla para el jugador número 10. Stanley Ramírez. Tarjeta amarilla para Stanley. No se me asuste señor. Déseme ahí tranquilito. Viera usted la... Lo que le traigo para el final del primer tiempo. Sí señor. Mandó a Oña Merce. Un abrazo cordial para mi amor. Y toda mi familia. Viene cobro de tiro libre. Prepara David Pongé. Ya lo cobra David. Rechaza la defensa. Aquí viene tocando Rodrigo. Buscando para Graybin. Rojas. Falta de Graybin. Y se cobra tiro libre para el equipo. Dice Don Roy Alfaro. Acá en sintonía amigos. Gracias Roy. Muy amable. Roy vive en Taras. Así que el saludo cordial para él. Estamos inaugurando otro torneo más de la liga del INAFA. Segunda B del INAFA. Sí señor. Aquí en Polideportivo de Dulce Nombre. Cero a cero el juego. Viene cobro de tiro libre que favorece al equipo visitante. Ante el cuadro de los atléticos Los Solanos. Que así tiene que mantenerse. Así está registrado en INAFA. Aquí viene el cobro de tiro libre para el equipo. Y no llega la asistencia. Viene el cobro de tiro libre. Aquí viene el balón. Frente al área del desbío. La pelota picó frente al área del equipo. Del cuadro del Lancaster. Y no pudo rematar de cabeza aquí el jugador Cristian Fonseca. Para fortura del guardameta Andrés Ferreira. No pasó absolutamente nada. Aquí viene saliendo otra vez el equipo local. Seguimos cero por cero. Aquí la tiene el colombiano Andrés Ferreira. Nuevamente el saludo cordial para toda la gente allá en Colombia. En Barranquilla. Sí, para Barranquilla me voy. Aquí viene otra vez recuperando la pelota. El cuadro visitante. Balón que se está perdiendo fuera del terreno de juego. Nuevo saque lateral. Que favorece a la representación del equipo visitante. Aquí viene Rodríguez. Toca para Graven Roja. Roja tocando. Aquí viene David Guzmán. Falta sobre David. Tiro libre para el equipo. Para el equipo representativo local. La Asociación Deportiva Lancaster. Transmisión en vivo a través de TVCD. Deportiva. En el Facebook Live. Y también en la página del cuadro del Lancaster. Que también se une a esta transmisión. Aquí viene Muñoz. Muñoz quiere dominar. Un hombre está en lo marca. La pelota queda suelta. Viene hacia atrás. El despeje defensivo tocando largo. Vuelve a incursionar el equipo local. Viene buscando la pelota. El cuadro representativo del Lancaster. Aquí se enredaba momentáneamente Stanley Ramírez. Para fortuna la tocó el jugador del equipo visitante. Viene nuevo saque lateral. Aquí en la grata compañía de Don José Fabio Campos y Navarro. Gerente. Apoderado generalísimo. Sin límite de suma de TVCD deportiva. Pero el hombre anda palmado. Como dicen por ahí. Aquí viene saliéndole. Como dicen allá en Nicaragua anda palmado. Balón que queda sobre todo eso mi amigo José Fabio. Y no estaba. Nada. Ay Don José Fabio. Que a veces lo hace. Lo hace medio sufrir usted a uno Don José. Que barbaridad. Lo hace usted a uno medio sufrir. Vale que ya estoy bien repuesto. De lo que es. Conocemos como el estómago. Aquí va a continuar el partido. Saque de banda que favorece al cuadro. Visitante el atlético Lozolano. No ya es que no. Falta mucho tiempo para seguir conociéndolo mi amigo. Voy a 300 metros. Y los 300 metros eran. Como meia hora. Guanacasteco. Los 300 metros correctos. Viene cobro de saque lateral. Que barbaridad con usted. Y empezando un nuevo torneo. Dios le diría que juguéramos ya a la mitad. Aquí viene recuperando otra vez el cuadro visitante con David Monge. El balón hacia atrás. Viene un despeje sobre el medio campo. Recupera el jugador Rodríguez. Se va al piso. El árbitro está muy cerca de la acción. No pita absolutamente nada. Ahora está recuperando el cuadro visitante. Jugando bien el equipo del Atlético. Los Solanos en este primer juego. De la segunda B del INAFA. Que usted lo vive a través de TVCD Deportiva. En el Facebook Live. Sí señor. Recordarle nuevamente que hoy estaremos. Si Dios lo permite. A la 1 y 30 de la tarde. Desde la cancha de Agua Caliente. También en vivo. Con el juego de vuelta. Entre San Carlos. Filial de Cartago. Cuidado que viene el equipo. Solano. Había un hombre que estaba en posición prohibida. Era John Solano. La filial de San Carlos aquí en Cartago. Y el equipo de Paraíso. Ganó Paraíso el primer juego allá en el Quincho Barquero 2-1. Ahora si el equipo gana o empata. Estarán a final frente al cuadro de Consultants. Qué bonito se pone esto. Aquí el balón. Ah, un abrazo para el profesor. Ah, sí, correcto. Un abrazo cordial. Sí señor. Este 6 de febrero a votar. Por una sola papeleta del PLN. Sí señor. Para presidente y diputados. Ahí está. Don Víctor Arias Richmond. Un abrazo cordial para Don Víctor. Buscando llegar a Custemoras. Para los próximos cuatro años. Así que el abrazo cordial para Don Víctor Arias. Que está postulándose a la diputación. Hombre que ha hecho obras grandes en el Tejar del Huarco. Se lo digo yo. Con claridad y las he visto. Así que el saludo cordial para él. Y invitar a todos los del PLN a votar en las dos papeletas este 6 de febrero. Ay, jugador lesionado. Mi amigo Maynor Orlando y Cerna. Está viendo el juego. Distinguido directivo del equipo del Lancaster. Parece que no va a poder continuar este muchacho. En el equipo del Atlético Lozolano. El encuentro totalmente detenido acá. Vamos a ver qué dice el cuerpo médico. El equipo visitante. Si puede, no puede. Qué permuta va a realizar Osvaldo Quesada. Y Fernández. Bueno, ahí se está recuperando poco a poco. Sí, se está recuperando. Sí, señor. ¿Verdad que sí? ¿Le encanta a usted eso? No, bueno. Muy bien. Así me gusta. Sí, sí. A mí me encanta eso. Claro. ¿A usted no? No, bueno. No, bárbaro usted. Es que... Ah, qué barbaridad. Aquí se cobra el Sacre Banda. Viene Graybin Rojas en el área. Está corta. Bien la defensa del equipo visitante. Y botaron a perotas al tiro de esquina. Ah, no hay. Se fue al barrio Loñatos. Ah, sí, ahí está difícil. Que vaya ofo. Ahí al barrio Loñatos a recoger el balón. Viene cobro de tiro de esquina. Ahí creo que ya no va a retornar el número cuatro, Mauricio Serrano. Ahí se cobra el tiro de esquina. Bien atrás la defensa. Recupera David Guzmán. Prepara el remate. Lo hizo. Totalmente desviado al Sacre Puerta. Y viene... Me parece que se van a dar un minuto de hidratación. Vamos a ver qué dice el árbitro. O va a autorizar la variante en el cuadro visitante. Sí, hay un minuto de hidratación. Así que ese fue el número cuatro, Mauricio Serrano. Creo que muy conocido de Walter también, Mauricio. Bueno, así que se retira Mauricio Lesionado. Ya les voy a indicar cuál es el hombre que va a ingresar en el equipo visitante. Es la primera permuta del juego. Don Juan Carlos Alvarado, Jonathan Carvajal y José Herrera. Son la tripleta arbitral para este compromiso del día de hoy. Así que ahí está el minuto de hidratación. Ya les voy a decir quién va a ingresar en el equipo visitante. Aquí tenemos la lista. Ya la vamos a dar a conocer. Para tenerles a ustedes bien, bien informados. Ahí dice el árbitro. Ya pasó el minuto. Volvamos al juego. Volvamos al juego. Ahí dice el árbitro principal, el señor Juan Carlos Alvarado. Ah, un lindo, precioso. Sí, ya ahí sí. Pero yo no puedo porque me enredo ahí. Aquí va a continuar el juego. Un abrazo para, vamos a ver, aquí me lo está poniendo. Déjeme ver y me avisa mi amigo quién ha ingresado en el equipo visitante. Perfecto. Ah, dice. Aquí estamos en eso, mi querido Martín. Qué bárbaro, mi querido Martín. Martín Martínez Rojas. Aquí estamos, Martín, a través de TVCD Deportiva. Sí, señor. Aquí estamos con esta transmisión. Don Martín Martínez y Rojas. Sí. Un abrazo para Don Martín Martínez Rojas, allá en la Soda, la esquina del Saborra, allá en Guadalupe de Cartagos. Y aquí estamos, Martín, a través de TVCD Deportiva en el Facebook Live. Para quien nos pueda ver. Aquí volvemos al juego nuevamente. En este bonito escenario. Ah, su tío Martín, correcto, así es. Su tío Martín, correcto, Miguel. Sí, tío Martín, dice. Miguel Zúñiga y Montero. Aquí va a continuar el juego. Viene cobro de tiro libre que favorece al cuadro de el Lancaster. Ya sobre 30 de la primera parte. Seguimos 0 por 0. Aquí no se abre el marcador. Aquí viene saliendo con la pelota el equipo local. Van a buscar el centro. Desmío la tiene. Graibin Rojas. Llega primero la defensa. Qué bien. Otra vez recupera Rodríguez. Ahí viene el centro. La pelota frente al área. Corta atrás. Pero la estrellaron aquí sobre el número 17, Marcos Cáceres. Y la pelota se va sobre la última línea. Al saque de puerta para el equipo visitante. Así que aquí continuamos. Allá está el jugador que acaba de ingresar. Está la par de José de Rodríguez allá con el número 16. Ya le voy a informar de quién es el número de este hombre. Don Carlos Urrego lo tengo allá al otro lado. Ah, don Carlos Sánchez. Ah, don Carlito Sánchez. Ahí está dirigiendo el equipo, Carlos. Nada. Aquí viene falta sobre Caibin Rojas. Viene cobro de tiro libre. No se preocupe. A las 12 terminamos y viene el asalto. Aquí viene el cobro de tiro libre. Que favorece la representación del equipo local. Prepara David Guzmán. Prepara David el tiro libre. Buscando la primera anotación el equipo local. Ahí está el árbitro indicándole al delantero del equipo de Atlético Solano. Que se corra un poquito para atrás. Viene cobro de tiro libre al fondo. El guardameta Fabián Pereira cobra. Balón arriba que pasa frente al área. Nadie llega a buscar ese remate. Y la pelota se va sobre la última línea. Al saque de puerta para el equipo visitante. Sí, yo también creí que iba... Yo creí que la tripleta arbitral también trabajaba de oficial de tránsito. Sí, señor. Aquí, buscando otra vez el balón. No pudo contactarlo. En Starley Ramírez. Vuelve a incursionar el equipo visitante. Bien, hay una nueva falta que pita al árbitro. Nuevo tiro libre para el equipo del cuadro de los Solano. Aquí no pasó nada. Se le estrellaron al jugador José Rodríguez. Viene el nuevo saque lateral. Balón queda suelto. Desvío atrás. Vuelve a incursionar el equipo de los Solano. Balón arriba. Viene el frentazo. Y la pelota. Se va arriba del arco del guardameta Andrés Ferreira. Viene el cobro de saque de puerta para el equipo local. Ya llegó Carlos Orrego. El hombre anda fiscalizando todo. Ahí vamos a tener alguna información de allá del listo monje de Curridabat. Así que va a continuar el partido. Qué bueno, Carlitos. El orgullo de Guadalupe Cartago. Casi nada. Aquí viene el cobro de saque de banda para el equipo local. Opitó falta el árbitro. Viene a cobrarse tiro libre. Aquí la cobraron buscando largo para Cáceres. Va con la pelota. La está dominando. Juego de pierna. Se devuelve con ella. Aquí viene Cáceres. Domina sobre la final. Arrancó bien con la pelota. Va a levantar al centro. Sigue con ella. Tocó atrás. Y no llega nadie al remate por intermedio de Stanley Ramírez. Cuidado al equipo del cuadro de los Solano. Van para el primero. Y va para el primer gol por intermedio de Eduardo Vargas. Qué buena intervención de parto de Flavio Fonseca. Y la votó al tiro de esquina. Cuando se llevó al guardameta Andrés Ferreira, el colombiano. Y tuvo que llegar aquí providencialmente Flavio Fonseca. Y la votó al tiro de esquina. Estuvo a punto el equipo. Visitante de abrir el marcador. Se cobra el tiro de esquina. Recorta Muñoz. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Va a continuar el partido con saques de banda. Que favorece al cuadro visitante. Viene a cobrarse el saque lateral. Aquí está cobrando el número seis, Cristian Fonseca. Aquí buscando la salida. El cuadro visitante marcando aquí fuertemente Muñoz. Tiene que tocar Solano. Solano buscando la salida ahora con el número setenta. Manuel Solano. Pero este no es Bombeta. Aquí está recuperando el balón. El equipo visitante. Cuidado. Levantan al centro. Balón arriba. La pelota queda frente al área. Aquí hay un remate. Excelente el remate de Eduardo Vargas. Y el balón va arriba del arco del guardameta Ferreira. Hay jugador lesionado en el equipo visitante. Hay jugador que queda lesionado ahí. No, cinco cincuenta. El partido se vuelve a detener. Seguimos cero por cero. Cero por cero está el juego. Aquí sigue lesionado el jugador del equipo visitante. Vamos a ver qué sucede con él porque ya agotó una variante. Son cinco, me parece. Para esto juego también de la segunda B de Linafa. Bueno, esperemos a ver qué sucede con este muchacho. Mientras tanto, el que está en el terreno de juego es Kenneth Redondo con el número diecisiete. Kenneth Redondo. Es el zaguero derecho que ingresó en la parte inicial ante la lesión aquí de Serrano. Sigue lesionado el jugador del equipo visitante. Ahí está recuperándose. Ahí lo ayudan entre los jugadores del equipo del Lancaster también. Vamos a ver qué sucede con él. Si puede continuar o no puede continuar. Allá está el técnico Quesada Fernández dando instrucción a otro futbolista para ingresar al terreno del juego por si este muchacho no se puede recuperar. Nuevamente los invitamos a la una y treinta de la tarde. Estaremos desde la cancha Agua Caliente partido de vuelta. San Carlos filial de Cartago y el equipo de Paraíso. A partir de la una y treinta de la tarde. Ahí tendremos la transmisión en vivo. Como la estamos realizando acá. ¿Quién salió? El número once. Josué Araya. Me parece aquí a la distancia. Me parece que no va a poder continuar hasta el momento. Y se cobra rápidamente ahora el Sacre Puerta. Volvemos al juego. Está cero por cero. Aquí viene tocando a la pelota Diego Cordero. Cordero sirve aquí para Rodríguez. Atrás el balón sobre el sector izquierdo. El terreno de juego. Mal en el servicio del equipo local. Y el balón se va al Sacre Banda que favorece al conjunto visitante. Aquí el balón lo está recortando a media la defensa. Dice aquí vamos a ver. Ya les voy a decir. Cuidado vino el centro. La pelota pasó frente a la portería. Y el balón se pierde sobre la última línea. Y al Sacre Puerta. Dice Pato Ortega Cárdenas. ¿Contra quién está jugando el Ancad? ¿Cuánto va mi amigo? Cero a cero. Cero a cero el marcador. Juegan con el Atlético Los Solanos de Orozi. En la segunda división del INAFA. Que se inicia. O sea, ha iniciado en el día de hoy. Cuidado balón aquí. Cambiado. Y la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Saque lateral que favorece a la representación del equipo del Lancaster. Así que va a venir la segunda variante por parte del técnico Quesada. Quesada Fernández Osvaldo. Aquí viene con la pelota. La está dominando Diego Cordero. El capitán del equipo del Lancaster. Sale jugando Diego Cordero. Tocando bien. Ahora juega para Ramírez. Ramírez jugó. Buscó para Rojas. Sale el portero. Bien el arquero. Bien el arquero Fabián Pereira. Que me parece que es hasta el momento la figura del juego. Hay otro jugador lesionado. En el equipo visitante viene David Guzmán. Remata. Y la pelota va arriba del arco al saque de puerta. Y va a tener serios problemas el equipo de Los Solanos. Ya tuvo que realizar un cambio. Ahora va a venir otro. Bueno. Y hay otro, sí. Hay otro muchacho lesionado. El árbitro suspende el juego momentáneamente. Sí, ¿verdad que sí? En la primera parte. Claro. Dice Pato Ortega Cárdenas. Saludos a los compañeros de la transmisión. Dos buenos equipos. Conozco a ambos. Lindo domingo. Dice Pato Ortega. Un abrazo cordial para él. Zenaida Yamir Rodríguez Ubayán. Saludos desde Colombia. Muy bien. Ahí está la representación de Andrés Ferreira. Yeco García Díaz. Saludos desde Bogotá. El equipo Lancaster. Andrés Ferreira. Santiago Verano. El profe Andy. Bueno, muy bien. Un abrazo a todos los amigos allá en Colombia que están viendo la transmisión a través de TVCD Deportiva en el Facebook Live. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ya, muchacho. Que sí. Usted no es internacional también. Ah, no, usted está. Ahí está. Sí, yo soy mundialista, correcto. Bueno, muy bien. Gracias por recordármelo. ¿A usted no le gusta? No, a mí no me gusta nada. Usted sabe que no, yo soy. Yo soy de piso de tierra. Qué bárbaro José Fabio. Qué bárbaro José Fabio Campos y Navarro. ¿Qué le da bici sin cita? Sin nada, nada. No, pero ahora le doy. Ah, no se preocupe, claro. Sí, sí, sí. Sí, claro. Para que pague el pasaje de aquí a Agua Caliente. Bueno, se retiró momentáneamente David Monge. El número 20 del equipo de los Solano. Ya volvió al terreno de juego Josué Raya. Se recuperó Josué. Aquí viene David Guzmán por parte del equipo local. Recordarles. Toca largo, bien atrás, bien parada esa defensa del equipo del Atlético Solano. No pasó nada, comete en falta, tiro libre. Tiro libre para el equipo visitante. Aquí viene John Solano. Solano. Había un hombre que estaba en posición prohibida. Era Eduardo Vargas. Señor. Ya ingresó el número 20. Volvió David Monge al terreno de juego. Cuidado, balón largo. Viene Marcos Cáceres. Levantó mal. Marcos Cáceres quiso bañar al guardameta. No lo consigue el balón. Arriba del arco. Saque de puerta. Saque de puerta para el equipo visitante. Dice, ah, bueno, correcto. Dice, salud desde Costa Rica al arquero Andrés Ferreira y al profe Yeco y su proceso. Nico Ramírez. Un saludo a mi hermano Andrés Ferreira. Muy bien, un abrazo cordial para Nico también. Todos reportando la sintonía a través de TVCD Deportiva. En la rama del Facebook Live. Ahí la votó David. La votó Cáceres, más bien Nuevo Sacre Banda. Recordarles que este 6 de febrero, señores, a votar por las dos papeletas del PLN para presidente. Y para diputados por la provincia de Cartago. Ahí tenemos al gran amigo don Víctor Arias y Richmond. Postulándose a la diputación. Buscando llegar a Cuesta Moras, don Víctor Arias. Vamos a ver qué pasa con don Víctor. Cuidado, otra vez. Encontraron a Eduardo Vargas en clara posición prohibida. Se cobra rápidamente, viene Ferreira. Ferreira entregando balón ahora para Flavio Fonseca. Fonseca sale jugando con ella. Seguimos cero por cero en este bonito escenario. Cuando viene a tratar de tocar la pelota el equipo local buscando abrir los espacios en esa zona defensiva. Dice César Navarro. Salud, 100% Lancaster. De dulce nombre. Eso. Vamos a ver, aquí tenemos otro mensaje. Ya lo vamos a dar a conocer. Están llegando los mensajes. Dice también José Andrés Fajardo Rodríguez. Saludos al equipo de Lancaster desde Colombia. Y para Andrés Ferreira, excelente arquero. Muy bien. Aquí sigan reportando la sintonía. Un abrazo como lo dije a toda la gente allá en Colombia. Aquí está lesionado Rodríguez. Aquí se enredaron los dos. Se recuperan rápidamente. Viene David Guzmán. Lo empujaron. Le cometen falta. Viene cobro de tiro libre para el equipo de Lancaster. Viene cobro de tiro libre aquí en la grata compañía de José Fabio Campos Navarro. El hombre, gerente general, apoderado generalísimo. Sin límite de suma de TBSD deportiva. Sí, señor. Aquí va a continuar el juego. Viene cobro de saque lateral. Prepara Kenneth Redondo. Allá sobre el sector derecho del terreno de juego. Allá donde dice Ignacio Claudia Hopp. Otra vez recupera el equipo local. Aquí viene David Guzmán. Va David. Prepara el remate. Lo hizo muy débil. Muy atolondrado. Y el balón totalmente desviado al saque de puerta. David Guzmán que participara con algunos equipos de la primera división. Cartaguinés, Goicoechea, de los que recuerdo ahorita. Viene cobro de saque de puerta. Y ahora jugando para el equipo del Lancaster. Cobrándose el saque de puerta. Lo hizo Monge. Recuperando otra vez el cuadro del Lancaster. Viene el centro. Acómoda. Roja la adelanta mucho. La adelantó mucho Greivin Roca. Sale bien el guardameta Fabián Pereira. El servicio que hizo el cuadro local con Ramírez. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Nuevo saque de banda. Que favorece al equipo visitante. Recordarle que la próxima semana no jugará el equipo del Lancaster. Aquí cuidado. El remate. El portero rechaza Ferreira. Vuelven a rematar y el balón se va. Totalmente desviado. Aquí probaron al guardameta Andrés Ferreira. Hombre espigado. ¿Quién? Ah, no, hoy no. No, no, hoy no. Sí, tal vez andan ahí como escondidos. Aquí está recuperando Chacón. Es más bien Guzmán. Vienen saliendo al equipo del cuadro del Lancaster. Van a territorio del cuadro local. Viene el remate que hace Rodríguez. Cuando el árbitro Pita terminó la primera parte. Dice... Seguro allá es una gallina. ¿A dónde? Allá. Seguro van a cocinarla ahorita. Sí, señor. ¿A dónde? ¿A dónde está la gallina? Allá en... Están los muchachos. Seguro la van a cocinar ahorita. Dice Simón Ortega. Viva Lancaster. Santiago Verano Real. Salud. Vamos a ver qué dice. Voy a acercarme aquí un poquito más. Dice... Salud desde el gimnasio. Army Latino. Para el arquero colombiano. Bueno. Buen portero el colombiano. Aquí apoyando al equipo de mi distrito. Dulce nombre. Dice el amigo Ortega Cárdenas. Así que bueno. Ha terminado aquí. La primera parte con el juego. Cero por cero. Entre el equipo local. El cuadro del Lancaster. Y la representación del cuadro de el Atlético. Los Solanos. Nosotros nos vamos a separar por un instante. Y ya vamos a regresar para los segundos. Cuarenta y cinco minutos aquí en este escenario. Son las once de la mañana. Caliente el clima. Bueno. Nosotros aquí no tenemos ningún inconveniente con el clima. Una pausa. Regresamos amigos de TBCD Deportiva. En minutos continuamos. Todos y todas merecemos un país mejor. Con visión de desarrollo. Generación de empleo. De acceso a la educación y a la salud. Un país que apoye la creación de infraestructura deportiva. Que fomente la recreación y la cultura. Que procure una mejor calidad de vida para los adultos mayores. Merecemos un futuro con oportunidades. Y eso solo lo vamos a lograr con liderazgo y experiencia. Soy Víctor Arias, candidato a diputado por la provincia de Cartago. Este 6 de febrero, voto verde y blanco en las dos papeles. Mojar la rata, meter el bollo, echarse en polvo o sexo. ¿Qué tan difícil es decirlo? La gente cree que aprender de sexo es así. O así. Pero es más así. Porque preguntarle a los papás es como... Y entonces uno termina creyendo mentiras. Como que no puedo quedar embarazada si es mi primera vez. O si tengo sexo de pie por la gravedad. O si el hombre la saca antes de venirse. Mentiras como que tomar agua de pipa, jugo de naranja o té de canela puede prevenir un embarazo. O que las bolsas plásticas pueden funcionar como condones. ¿Es en serio? Hay muchas maneras de prevenir el embarazo, que en serio funcionan. Y las puedes conseguir en cualquier evaiz del país. Acércate y pregunta. No necesitas la compañía de un adulto. El mejor precio garantizado. Ópticas Bermas. Estamos en San José, 25 metros sur de la esquina suroeste del Mercado Central. Calle 8, Avenida Segunda. En Ópticas Bermas. Hacemos exámenes de la vista con lo último de la tecnología. Estamos en Jerevia, San José, Limón y Desamparados. Nos pueden llamar a nuestro teléfono, 8453-1524. 8453-1524. Llámenos. Ópticas Bermas. Ópticas Bermas. Ópticas Bermas. Todos y todas merecemos un país mejor. Con visión de desarrollo, generación de empleo, de acceso a la educación y a la salud. Un país que apoye la creación de infraestructura deportiva, que fomente la recreación y la cultura, que procure una mejor calidad de vida para los adultos mayores. Merecemos un futuro con oportunidades, y eso solo lo vamos a lograr con liderazgo y experiencia. Soy Víctor Arias, candidato a diputado por la provincia de Tantago. Este es 6 de febrero, bote verde y blanco en las dos papeletas. Continuamos con nuestra programación. En el polideportivo de Dulce Nombre, el marcador de la primera parte, el juego está cero por cero. Vamos para el segundo tiempo, amigos telespectadores de TVSD Deportiva. Aquí estamos con todos ustedes. Dice doña Marisa Olarte, Olarte, desde Colombia apoyando a Lancaster y al gran arquero colombiano. Así que aquí viene saliendo el equipo local, viene Muñoz, la centra muy fuerte. Trata de llegar por ella aquí, el jugador Rodríguez la consigue. Va el equipo local, vino el centro, rechaza a Monque, o más bien llegó complementando el capitán Araya. Araya buscando la salida, ahora tocando la pelota para Eduardo Vargas. Viene el equipo visitante para este segundo tiempo. Sí, sí, para darle una, va perdiendo el cartaginés 1 a 0. Frente a Pérez Celedón en el Feyo Mesa. Sí, señor. Bueno, aquí viene otra vez recuperando la pelota el equipo visitante. Sí, señor. ¿Le gusta a usted? Aquí está dominando el portero Ferreira, que saca rápidamente. Aquí está el arquero colombiano. Aquí está tocando Ferreira. Viene buscando la hora. El número 21, Granado, llegó barriendo fuertemente, pero limpiamente al balón. Ekenes Redondo botó fuera del terreno de juego. Viene el nuevo saque de banda para el equipo local. Cero por cero. Ya tenemos algunos resultados del primer tiempo. Que ya ahorita se los vamos a suministrar. Viene el centro del Rodríguez. Del vivo atrás llegó recortando Redondo y la tiene que botar al tiro de esquina. Sí, señor. Ah, sí, claro. Claro. No se asuste mucho por eso. Sí. Aquí viene el cobro de tiro de esquina. Que favorece al equipo local. Cero por cero. Viene el cobro de saque de esquina. Ya lo cobraron. Balón arriba. Sale bien el portero. Rechaza. Y complementa la acción. Aquí el número 15, John Solano. Aquí viene saliendo ahora el cuadro del Atlético. De los Solano. Balón largo. Se interpone atrás la defensa. Viene por ella buscando a la Ramírez. Siéntese tranquilo, mi amigo. Para que no se asole. Aquí me pareció que había falta. El árbitro Alvarado dice que no. Viene un pelotazo largo, largo, largo. Que ingresa frente al área. Sale tranquilo el guardameta del equipo del Lancaster. Entregando para David Guzmán. David. Hubo falta. Aquí entrada fuerte. Y viene amarilla. Para el número 5 del equipo visitante, Diego Araya. Tarjeta amarilla para el número 5, Diego Araya. Abrazo aquí para don Carlos. Ah, sí. Don Carlos. Sí, sí. Ya le vamos a dar. Claro, claro, claro. Ya, ya. Espera que ven. Gracias, don Carlos. Muy amable. Don Carlos siempre atento. El hombre de llevar todo el control acá. Fotos y más fotos. Sírvase, don Carlos. Sírvase, don Carlos. Sí, sí, sí. Aquí no se pregunta. Aquí se come, don Carlos. Sí, señor. Si quiere coffee time, me avisa. Aquí viene. Sí. ¿O está bien así? Ah, bueno, muy bien. Pero cómalo con alegría, con entusiasmo, don Carlos. Esos son hechos por mi esposa, mar. Así que no hay problema. Doña Mercedes, Bosa y Castro. Ahí falta. Viene cobro de tiro libre. Tiro libre que favorece al equipo local. Bueno, tenemos más mensajes. Ya los vamos a suministrar. Sí, sí. También, claro. Dice Carlos Jiménez. Saludos. Excelente transmisión. Me gusta como relata. Bueno. Gracias, don Carlos Jiménez. Muy amable. Dice Miguel Zúñiga. Hoy todos somos toros. Vamos. Michael Gómez. No sé, no entendí. No entendió, Michael. Aquí vuelve a recuperar otra vez el equipo del cuadro de los Solanos. Cuidado. Van saliendo, tocando balón aquí de profundidad. Va el equipo visitante tratando de abrir el marcador. Vino el centro corta frente al área Dennis Granados. El balón otra vez el equipo local. Más bien el cuadro visitante. Atrás se para otra vez Granados. Granados entregando para Rodríguez. Rodríguez mete buscando muy fuerte para Gray. Bien roja. Sale bien el portero Fabián Pereira. Y botó la pelota fuera del terreno de juego. Qué condición física la de Adolfo Navarro. Qué bárbaro. El hombre de bienes y raíces. El balón se vuelve a perder. Nuevo saque lateral. Sí, de bienes y raíces. Adolfo. Muy bien. Ah, es que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo era Adolfo? ¿Cómo se llama? Ah. Ah, propiedades. KS. Correcto. Así es. Hoy lo tienen trabajando en el segundo tiempo. Sí, claro. Llamen a Adolfo Navarro para que compren casa. Si quiere tener usted un buen amigo. Don Carlos Orrego. Ahí lo encuentran en las redes sociales. Aquí viene. Ah, don Carlos. Muy bien. Gran amigo mío. Pero de años. De años. Lo que pasa es que don Carlos se fue a vivir a Guadalupe. Yo me fui para todos. Cambiamos totalmente el panorama. Y el amigo Fabio Campos aquí vive en el Carmen. Y llego más temprano. Yo los domingos. Aquí viene David Guzmán. Juega atrás entregando balón. Ahora tocando para Araya. Araya sirviendo. Juega ahora para el 21. Ese de Granados. Granados la sirve mal. Viene recortando. Kenneth Redondo. Redondo. Togando para el número 23. Luis Loría. Loría quiere llegar. Está muy marcado. Viene atrás. El defensa del equipo local Granados. Y el balón se pierde fuera del terreno de juego al saque de banda. Señor. Ah, bueno. Muy bien. Viene cobro de saque lateral. Transmisión a través de TVCD Deportiva. en el Facebook Live a la 1 y 30 de la tarde. Síganos. También por el Facebook Live. Partido de vuelta de la tercera división. Cuidado. Viene Loría. Muy marcado. El balón no sale del terreno de juego. Falta. Sobre Flavio Fonseca. Viene cobro de tiro libre. 1 y 30 de la tarde. Estaremos, si Dios lo permite, desde la cancha de Agua Caliente. Sí, señor. Aquí nomás, cerquita. LFM. Sí, Liga de Fútbol Menor. Correcto. Aquí nos vamos caminando para Agua Caliente. Sí, señor. Aquí la pelota ingresando en el área. Juega el equipo de San Carlos, filial de Cartago. Y el equipo representativo de Paraíso que perdió el domingo pasado. Dos goles por uno. Así que el equipo de San Carlos con solo empatar estarán a final con el equipo de Consultants. Sí, señor. Sí, señor. Consultants. Habría que ver cuál es primero y cuál es segundo. Sí, señor. Claro. Y el domingo no hay Liga de Linafa hasta el 30. Así que... Allá nos vemos. Dios primero. Solo Dios sabe, ¿eh? No, vamos a... Ah, sí. No, eh... Le consultan si clasifica con el equipo de San Carlos. Sí juega Cachí con Valencia. ¿No sabe usted, don Carlos? No, está suspendido. Hasta el 30 se juega. Sí, hasta el 30. Viene cobro de tiro libre. Aquí viene cobrándose balón. Chaspeadito ahí que corta. Un desvío de la defensa del equipo de los Solanos. Se va al tiro de esquina. Gracias a Dios ya tenemos el visto bueno de la dirigencia del Robin Murray para transmitir el juego del 30 entre el Robin Murray y el Lancaster. Sí, señor. Viene cobro de tiro de esquina. No lo han dicho todavía. Viene cobrándose el saque de esquina. Viene el frentazo y la pelota. Ya se va sobre la última línea. ¿Qué pasó? ¿De cuál? Que juegan el 30. Sí, sí. Anoche me comentó don Carlos Chinchilla. Uno de los dueños del equipo que le deseamos pronta recuperación. Le cayó el COVID a Carlitos Chinchilla. Y con las tres vacunas. Bueno, muy bien. Aquí volvemos al juego. Cero a cero estamos. Y hay gente que no quiere vacunarse. Aquí viene. Así te tiene. Aquí recupera el equipo visitante. Cuidado, pelotazo largo. Buscando para Luis Lorías. Sale el guardameta. Tranquilo. Andrés Ferreira se queda con ella. Qué bárbaro usted. Sí, señor. Sí, así es. Luis Cerda, excelente transmisión. Nos pone Luisito nuevamente. Dice Miguel Zúñiga. Sí, uní 30 en Oca Caliente. Bueno, ahora hubo falta. Que está pitando el señor Juan Carlos Alvarado. Viene cobro de tiro libre. Sí, señor. Vamos a ver. Sí, está enojado el señor Alvarado. Sí, está enojado el señor Alvarado. Aquí se va a cobrar tiro libre. Qué favorece al equipo visitante. Ahí el capitán diciendo a los jugadores que vayan para atrás. Ahí conversa con el capitán Diego Cordero y viene Amarilla. 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 ¿Para quién? Roja. Déjeme ver. Para el 4. De Dennis Granados. Bueno. Aquí el hombre vino disparando como el... Es amarilla me parece, sí. Ahí está todavía. Entonces le sacaron Amarilla a Dennis Granados. El número 4. El equipo de los Solanos solo tiene al portero Fabián Pereira con tarjeta amarilla. Y ya el Lancaster tiene 2. Stanley Ramírez y Dennis Granados. Viene cobro de tiro libre. Peligro para el equipo local. Viene a cobrar John Solano. Ese tiro libre para el conjunto del Atlético. Que busca abrir el marcador. Aquí viene a cobrarse el tiro libre. Da la orden el árbitro. Ya lo cobró. Desvío atrás en el camino. Llegó tocando el capitán. Le dio en espalda al capitán Diego Cordero. El balón se va al tiro de esquina. Tenemos resultados. Don Cardo no los he dado aquellos que me pasó. No los he dado los del primer tiempo todavía. Nos interesa ver si podemos tenerlo. El Robin Murray y el Valencia de Curridabad para informárselo. Porque están atentos también los señores del Robin Murray a esta transmisión. Viene cobro de tiro de esquina. Y señor. Viene cobrándose. Rechaza a Muñoz. Ahora entrega para Greivin. Rojas, Rojas va con ella. Le pone ganas. Greivin va con la pelota. Sí, la adelanta. Levanta al centro. Balón aquí frente al área. Bueno, el asistente levantó la bandera. Ellos creyeron que le había dado una mano a David Monge. Fue en el pecho. Fue en el estómago. Luego subió la tarjeta y luego la bajó. No, el central no lo vio porque inmediatamente bajó la bandera. El árbitro. Viene cobro de tiro libre. Ah no, ha aprendido mucho usted. Muy bien. Y a mí me parece que ahorita ese asistente va a llamar al árbitro. Me parece a mí. Vino al centro. Bien el portero Andrés Ferreira. Saca rápido buscando para Greivin. Rojas, viene Greivin. Rojas, sale el guardameta. La cubre aquí. La centró Greivin. La tocó mal. Y el balón se va al saque de puerta. Y ahí está llamando a alguien de la banca del equipo de Lancaster. Lancaster, ¿alguien le van a mostrar la tarjeta amarilla? Bueno, se satúo. No sé si sacó a Carlos Sánchez. No, no, ahí lo tiene todavía. Bueno. Tiene cobro de tiro libre para el equipo visitante. Tiene tiro libre para el equipo del Atlético Los Solanos de Orozi. Ya lo cobran. Balón que queda sobre el medio campo. Ojalá no se le descomponga al árbitro el partido. Sí, 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 se ha puesto medio raro el juego. Aquí viene buscando la pelota. Se pierde fuera del terreno de juego. Saque de banda. Saque de banda. Seguimos cero por cero. ¿Cuántos tenemos? Aquí va a continuar el juego con tiro libre. Muy bien. Es el de la tarde. Muy bien. Un saludo cordial para todos los que están ahí en el bar de Lancaster. Están viendo el juego. Mi querido don Carlos Orrego. Sí, señor. Allá atrás. Sí, señor. Se fue Cázares. Ingresó Tomás Molina. Ah, bueno, sí. Pero sin alusiones personales. Aquí se cobra el tiro libre. Balón que se cruza sobre la última línea. Viene cobro de tiro de esquina. Ingresó Tomás Molina. Y se fue Cázares. En el conjunto local. La primera variante de Carlos Sánchez. Sí, no, correcto. Ni el Omicron. Viene cobro de tiro de esquina. Que favorece el equipo local. Va a la orden el árbitro. Viene el cobro de saque de esquina. Que cobraron balón arriba. Venía buscando el frentazo. No lo consigue el cuadro de Lancaster. El balón sigue su curso. Aquí viene ahora de contragolpe. Viene Loría. Viene Loría saliendo con ella. Busca el centro. No pasa absolutamente nada. Y el balón se va al saque lateral. Viene cobrándose. Un saludo. Bueno, empiezan a más saludos. Gracias a Dios. Cero a cero el juego. Dice Wendy Brenes Rodríguez. Santiago Verano Real. Saludos desde la colonia colombiana. En Costa Rica. Al arquero Ferreira. Don Adrián Mena Salguero. Un abrazo, Adrián. Saludos cordiales. Ah, dice el Pato Ortega. Que a dónde está don Carlos Orrego. Oigan, don Carlos. Ya informáramos don Justin Brenes. William, un abrazo cordial. Cero a cero está el juego aquí en. En Dulce Nombre. Entre el Lancaster. Y Atlético Los Solanos. Así que le enviar un saludo. El Pato. Sí, conocido suyo. Ah, del equipo del Corintia. Bueno, muy bien. Aquí tengo a la para a don Carlos Orrego. Aquí va a continuar el partido. Viene otro cobro de saque de banda. No. Bueno, ahorita me avisa don Carlos. Hágale memoria. Ah, sí, correcto. Voy a tratar de verlo. Ya hay información, ¿verdad? Desde Curridabat. Vamos a tener la información. Valencia 1. Curridabat 0. No. Valencia 1. Murray 0. Está en el segundo tiempo. Naranjo 2. Adapia. Atenas. 0. Es alguno de los resultados. ¿Me falta alguno, don Carlos? O ya tenemos esos dos. Ok. Primer tiempo entonces. Aquí hay dos hombres que encontraron en posición prohibida. Viene cobro de tiro libre. Así que va perdiendo el Robin Murray. 1 a 0 frente al Valencia de Curridabat. Esa es la información que tenemos. Sí. Dice don Justin. Saludo a la filial de San Carlos que juegan hoy las semifinales interfiliales en Agua Caliente. Correcto, señor. Ahí lo esperamos. Ahí tendremos la transmisión en vivo a partir de la 1 y 30 de la tarde. Así que ahí lo tendremos nuevamente en Justin. Ahí tendremos la transmisión como no hay ingreso de aficionados. Totalmente cerrada esta opción. Aquí viene buscando la Tomás Molina. Molina entrega para David Guzmán. David toca largo para Tomás Molina. Llega Tomás. Va a levantar al centro. Sigue con ella sobre la final y va a centrar. Barre en el camino. Recortó Kenneth Redondo. Y la vota al tiro de esquina. ¿Qué pasó, don José? Ah, no, no, no. Durmió bien Tomás hoy. Viene cobro de tiro de esquina. Recuerde. Este 6 de febrero. A votar por las dos papeletas del PLN. Verde y blanco. Para presidente con don el señor Figueres. José María. Y para diputados por la provincia de Cartago. Ahí estará nuestro gran amigo del alcalde. Don Víctor Arias Richmond. Ahí está el hombre buscando un puesto para llegar a Cuesta de Moras. Así que ya lo saben. Dice que hay que ser inteligente. Dice don Víctor Arias Richmond. Muy bien. Excelente. Transmisión aquí desde el Polideportivo. Aquí seguimos todavía. Cero por cero. No se abre el marcador. No se abre el marcador todavía. ¿Podrá terminar cero a cero? No lo sabemos. No lo sabemos. Aquí moviliza la pelota. Otra vez el cuadro visitante. Va de salida este equipo de Los Solanos. Muy bueno este equipo. Se ha parado bien. Aquí viene David Guzmán. El balón se le queda atrás. Aquí se le queda atrás. Se la pide. Tomás Molina levanta al centro. Viene Graybin en el área. No pudo. La pelota queda frente a la portería. Rechazan a media. Viene Tomá Molina. Tira. Bien el guardameta del equipo visitante. Fabián Pereira. Qué excelente guardameta. Se tiene este equipo. Qué bien este portero ha salvado de más de una anotación al equipo. Bueno, ahí está hablando. Ahí están conferenciando. El asistente que cubre este sector. Llamémoslo el tendido de sombra. Ahí está conferenciando con don Juan Carlos Alvarado. A ver qué. ¿Cuál? Norteeste. Ahí va. ¿Alguien le van? ¿Alguien van a tarjetear? Noreste. ¿Alguien van a tarjetear? Ahí va el árbitro. ¿A quién va a buscar? Ah, no. Al capitán. Y se va el capitán, me parece, ¿no? No, no tenía tarjeta amarilla, no. El capitán Diego Cordero. ¿Quién le dijo? Ah, le dijo muchas gracias al asistente. Ah, bueno. Qué bueno el asistente. Están todas el amigo el asistente aquí hoy. Qué bueno. Muchas gracias, le dijo. Ahora le da un abracito cuando termine el juego. Viene Cobro de tiro de esquina. Pelota frente al área. Viene atrás el recorte defensivo. Y el balón se va nuevamente al saque de banda. Un abrazo para nuestro gran amigo, don Adrián Mena y Salguero. Hoy no estaba, no, no, don Adrián, está en otra cosa hoy. Aquí va a continuar el juego, cero por cero. No hay anotación hasta el momento. Bueno, se lesionó el guardameta. Sí, hay cambio. Sí, a mí me habían contado antes del juego que el guardameta estaba lesionado. Y también le pasó, ahora todos los que están viendo la transmisión, cuando se cobraba los saques de puertas, no los hacía él. No, así que viene cambio de guardameta, se va Fabián Pereira de un accionar importantísimo en este equipo. ¡Importante! Así que vamos a esperar a ver quién ingresa. Aquí lo estamos buscando en la lista. Una lista muy bonita, Soya. Me alegra sobremanera. No, el portero. Sí, así va a salir. Qué bueno, qué bueno esto. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Ahí, Liga Menor, qué bien, así tiene que ser. Bueno, hay cambio de guardameta. Sí, el uno. Muchachos, ¿cómo se llama el portero? Adrián Cedeño. Gracias, muy amigas. Muchas gracias. Adrián Cedeño. Bueno, otra variante más que tiene que realizar el señor Osvaldo Quezada. No, difícilmente, mi querido amigo. No, correcto. Así que ahí está ingresando Adrián Cedeño. Arquero que viene a sustituir a Fabián Pereira. Qué buena actuación de Fabián Pereira. Y los que quieren volver a ver el partido, ahí estará ya en el Facebook Live de TVCD Deportiva. Quieren ver el juego nuevamente. Sí, cuidado, balón. Aquí que se va sobre la última línea, viene cobro de tiro de esquina. Estará por tres meses en el Facebook Live. Si el mismo Facebook lo borra. Así que estará por tres meses ahí el partido. Ahí lo pueden ver ambos técnicos. Viene cobro de tiro de esquina. Un saludo con él para Kevin Díaz. Se vino de lleno ahora con el equipo de Lancaster. Kevin Díaz que estaba con el equipo aquí de Taras. Que jugó en el Torino Junior. Que ya no existe. Ya se fue, LJ. LJ. Aquí viene el equipo local. Viene saliendo con la pelota. Hay un hombre que acaba de ingresar también. El número 14. Ya les voy a decir. Encuentran a Tomás Molina en posición prohibida. Muy bien, el número 14. Se trata. Ah, aquí está José Emilio Álvarez. Yo creí que no estaba en el equipo José Emilio. El número 14. Jugó el año anterior con el Valencia de Curridabat. ¿Bien? Era el goleador del campeonato José Emilio Álvarez. ¿Ya se va, don Carlos? No, no, si nadie lo está echando, don Carlos. Aquí se cobra el Sacre Banda. ¿Ya? Bueno, muy bien. No, no. No lo tengo yo. Tal vez usted lo tiene. Me avisa. Aquí el balón lo está recuperando otra vez. No. Aquí lo está recuperando otra vez el equipo del cuadro de Lancaster. Van de salida. Cuidado. Me pareció falta. No pitan a el árbitro. Ahí queda lesionado el número 21. Granados del equipo local. Y el árbitro está indicando saque de puerta. Saque de puerta para el equipo de Atlético Los Solanos. Recordarles entonces que este 6 de febrero a votar por la papeleta del PLN. Tanto para presidente como para diputados. Especialmente en la provincia de Cartago. Sí, señor. Especialmente en la provincia de Cartago. Ahí está don Víctor Arias Richmond. Sí, señor. Tratando de llegar a Cuesta Moras. Hay cambio en el equipo de Lancaster. Le sacaron amarilla a David Guzmán. Porque iba muy lentamente saliendo David. Así que se retira del terreno de juego David Guzmán. Con el número 7. Y además, tarjetiado. Ya les voy a indicar quién es el hombre que está ingresando. O va a ingresar en el conjunto local. Ahí tienen a Molina. Está Álvarez. Está Rojas. Bueno, tratando de meter toda la carne en el asador. El señor Carlos Sánchez. Aquí. Sí, correcto. Aquí viene Molina. Va Molina. Para el equipo. Viene el centro. Acomoda Roja. Tira. Y el portero. El guardameta Adrián Cedeño. ¡Qué bárbaro! Primera intervención del guardameta. ¿Cuándo llegó? El Rojas ingresó José Ugalde. Ingresó Roja. La tocó. Pero muy débil. Bien el portero. Así que ingresó José Ugalde con el número 25. Viene Cobro de tiro de esquina que favorece al equipo local. Presionando el Lancaster. Buscando el gol. Balón hacia arriba. Aquí rechaza atrás la defensa. Del cuadro visitante. Viene Molina. Recupera el balón. La tiene Álvarez. Viene Álvarez. Domina la pelota. Sigue con ella. Levanta al centro. Balón que pasa frente al arco. Bien atrás. El recorte defensivo. Y ahora va de contragolpe. Y va de contragolpe el equipo. Del cuadro de los Solanos. Y ahora va de contragolpe. Y ahora va de contragolpe el árbitro. Está desacomodando el partido. Está desacomodando el partido. Y ahora va de contragolpe. Y ahora va de contragolpe el partido. Va de contragolpe el partido. Y ahora va de contragolpe el partido. La tocó atrás. La tocó atrás. Buscando la salida. Y ahora va de contragolpe el partido. Aquí va de Mans cerrado japonés. Y ahora va de contragolpe el partido. Cántoros. Así que mi amigo, José Fabio, hay que salir, pero, ¿ah? Sí, sí, como dice alguien por ahí, hay que salir arriba ahorita. Sí, como decían nuestros abuelos, aquí viene Muñoz, la pierde Muñoz, va el equipo de los Solanos en el área, el remate, bien Muñoz allá, se interpone cuando llegaba el jugador Eduardo Vargas. Sí, señor, viene cobro de tiro libre, ya lo están cobrando, entregaron para el 10, este Ramírez, muy fuerte el servicio, y el balón lo está dominando el guardameta Adrián Cedeño. Así que recuerde, todos los días, de lunes a viernes, Oscar Deportes a través de la 1020, de Radio Metrópolis, sí, señor, ahí tendremos Oscar Deportes, o tenemos Oscar Deportes todos los días, de 12 a 1 de la tarde, también en el Facebook Live de Radio Metrópolis, y en la página de Oscar Deportes TV. Bueno, hay minutos de hidratación, aquí en, sí, señor, en la cancha, o en el polieportivo de Dulce Nombre, lo veo muy contento, José Fabio. Sí, ahí se oyó fuerte, claro, es que está cerca. Así que sigue perdiendo el Robbie Murray, 1 a 0, frente al Valencia de Curridabat, allá en el Lito Monque. Estos partidos también empezaron a las 10 de la mañana, así que ya está jugándose la parte complementaria. Y como decía aquí don Carlos Zorrego, a partir de ahora, tercera, linafa, liga menores, ahora sí, tienen que entregar las listas, así como está. Con los números, quiénes son los titulares y quiénes van de supleo. ¿A dónde? ¿Quiénes? ¿Los de los solanos? Ah, ya, correcto. Sí, es que yo me acuesto muy temprano, José. ¿A las 3 de la mañana usted se acuerda? No, ya yo a las 8 y media, ya a las 9 de la noche, mi amigo, pongo mi cabecita en la almohada y hasta otro día. Le digo a Tatica, protéjame, Tatica, y hasta el otro día. Sí, señor. Ah, bueno, don Mario, gracias. Naranjo 3, Atenas 0. Naranjo 3, Atenas 0. Parte de los resultados que tenemos. Creo que también estaba jugando Sarchín. Me parece que Sarchí iba, no sé si iba perdiendo o ganando. Y Sarchí iba al verde vega ahí con Franza Mora, con Cristian Lagos. Imagínese usted este equipo en la segunda B del INAFA. Así que, bueno, esperaremos a ver. Esperamos también en algún momento ir a transmitirle aquí a los amigos de Los Solanos, allá en el Quincho Barquero. Aquí hay una nueva falta. Sí, correcto. Viene cobro de tiro libre que favorece al equipo local. Prácticamente un partido tranquilo, buscando el balón, alguna posibilidad de gol, pero bien parado del sistema táctico del Pato Quesada. Le está dando resultado hasta el momento con este equipo. Un punto aquí, en el Polideportivo de Dulce Nombre. Buen arranque. Aquí está recortando, cuidado, pelota para Araya. Aquí sale el guardameta. El portero Ferreira. Con qué tranquilidad. Salió bien el portero. Aquí la tiene Cordero. Va con la pelota el capitán del equipo local. Sigue Cordero. A quien le toca. Entrega para Ugalde. Ugalde sirviendo aquí, buscando al otro Cordero. Sale con ella. Juega el balón. Ahora para Granado. Granado para Ugalde. Ugalde tocando. Juega. Uno, dos. La perdieron. Y ahora sale con la pelota Eduardo Vargas. Va Eduardo individualmente. Se lleva a Muñoz frente al área. El remate por bajo. Rechaza a Muñoz. Vuelve a tocarla. Bien el zaguero del equipo local. Andrés Muñoz. Y la votó al tiro de esquina. Están buscando el contragolpe. El equipo de los Solanos. Solo con Eduardo Vargas. Que se la juegue ahí. Sí, señor. Me parece que viene nueva variante. Mi querido José Fabio Campos y Navarro. En el equipo del Lancaster. Sí, señor. Vamos a ver cuál es el hombre que sale del terreno de juego. Ya lo vamos a reportar. Ah, se va el número 10. Stanley Ramírez. Sí, señor. Vamos a ver quién ingresa. Esta parte complementaria. Allá va ingresando. Ya le vamos a tener el número de este futbolista. Ya casi en el epílogo. Qué bueno usted. Se cobra el tiro de esquina. Al frente alza. Pelota frente al arco. Llegó rematando. El jugador tiene redondo un desvío. Y el balón se vuelve a ir al tiro de esquina. El 8 ingresó entonces. Ya le digo. Viene nuevamente saque de esquina. Ahora está presionando el equipo representativo. De los Solanos. Steven Solano ingresó. Número 8. Viene el tiro de esquina. Allá el árbitro tiene que ir a ver. Que el balón esté en la circunferencia. Ahora sí viene el tiro de esquina. Pelota frente al primer palo. Rechaza Muñoz. Aquí la viene buscando. El jugador Álvarez. Está muy marcado. Aquí perdió la pelota. El jugador José Manuel Álvarez. Quien fuera goleador del Valencia. En el campeonato anterior. Jugó las semifinales con el equipo del Huarco. Y ahora vuelve aquí al cuadro del Lancaster. Va a continuar el juego con nuevo saque de banda. Viene cobrándose. El balón se pierde. Saque de puerta. Transmisión a través de TVCD Deportiva. En el Facebook Live. Sí, señor. Tenemos este juego. Y TV Cartago Digital. Sí, es más fácil, ¿verdad? Sí, señor. Aquí se cobra el saque de puerta. Viene cubriendo aquí Muñoz. El balón se va. Corresponde al equipo local del Lancaster. El cobro de saque de banda. Ya lo cobró Muñoz. Muñoz entregando. Buscó aquí con el jugador Araya. Araya la pierde. Viene saliendo el equipo local. El visitante viene Loría. Abre bien los espacios. Cuidado. Pelota frente al área. Sale el portero. Tocó. Gol. Gol. Del Atlético Lozolano. Buena combinación de Luis Loría. Entregó la pelota frente al marco. Salió el portero Ferreira Andrés. Y no pudo Andrés. Le levantaron la pelota. Y esta se va hasta el fondo de la cabaña. Del cuadro de el equipo del Lancaster. Se abre el marcador. Uno. Para el equipo del Atlético Lozolano. Cero. Para el equipo del Lancaster. Así que se abre el marcador. Qué buena jugada del equipo visitante. Así que prácticamente en el cierre del juego. Tiene problemas el Lancaster. Vuelven a jugar. Entregan para Eduardo Vargas. No pudo Eduardo. Atrás la viene buscando también David Monge. Recorta el equipo local. Va de salida. Viene Muñoz. Qué buen resultado para este equipo. Aquí en Dulce Nombre. Aquí vino el centro. Balón que pasa. La tiene Greivin. Será media vuelta. Remata un desvivo. Atrás en el camino. Sale el portero. No pudo. Y el balón se va al tiro de esquina. Saque de esquina. Uno por cero el juego. Prácticamente en el cierre del juego. Hay jugador lesionado. En el conjunto. Visitante. Aquí jugador. Este es el número 20. Nos referimos a David Monge. Así que va a continuar el partido. Sí, se fue Monge. David. Ya les voy a decir de quién está ingresando. Prácticamente en el cierre del juego. Pierde Lancaster. Uno por cero. Aquí se cobra. Viene el frentazo. Aquí desvión el camino. Recortando. Redondo. Y la bota al saque lateral. El número tiene el 33. Ese muchacho. El 33. El que acaba de ingresar. En el equipo visitante. Vamos a ver cuánto va a dar. Y alarga el árbitro principal del juego. No, no ha dicho. El 33 es Luis Carlos Fonseca. En el conjunto de visita. Luis Carlos Fonseca. Ahí observó. Vamos a ver cuánto hay. Alarga atento, mi querido José Fabio. Aquí viene dominando Álvarez. Álvarez tocando sobre el medio campo. Tocando aquí. Compromete a Araya que va al piso. Falta. Falta sobre Diego Cordero. Más bien, tiro libre. Tiro libre que favorece al equipo local. Aquí se cobra el tiro libre. Aquí la pierde el equipo del... Del cuadro representativo de Lancaster. Pero había un hombre. Eduardo Vargas estaba en posición prohibida. Cualquier momento va a pitar. Así que viene el centro de Álvarez. La pelota pica. Sale. Adrián Sedeño y se quedó con la pelota. Sacó Sedeño. Ya don Carlos Sánchez se sentó. Me parece que la suerte está echada para el equipo local. Aquí toque del jugador redondo. Y el balón se pierde al Sacre Banda. Qué bien lo oigo por aquí. Excelente lo oigo, mi amigo. Va a continuar el juego con Sacre Banda. Bueno. Va a continuar el juego con Sacre Banda. La pelota 1 a 0 gana el Atlético Los Solanos a la representación de la Asociación Deportiva Lancaster. Que iría y visita el 30 de marzo. Perdón. 30 de enero. Estoy adelantándome mucho ya. Iría y visita al Quincho Barquero a enfrentarse al Robin Murray. Aquí el balón queda suelto. Corta Muñoz. Luis Muñoz está despejando. Pelotazo largo. Va a salir. No nos sale el terreno de juego. Aquí la está cubriendo. Quien es redondo. Y el balón se va sobre la última línea. David Monga. Agotado el hombre. Así que va a continuar el partido con Saque de Puerta. Da la orden el árbitro. El señor Juan Carlos Alvarado. Viene a cobrar el portero Cedeño. Ya cobra Cedeño. Pelota aquí por elevación. Viene atrás recortando en el camino Dennis Granados. Trata de salir el equipo del Lancaster. Ya desesperadamente para buscar el gol del empate. Que lo vemos prácticamente difícil. Viene Saque de Banda. Viste malos dedos mi querido José Fabio. Aquí se cobra. Balón que viene buscando Gray Bien Rojas. Falta. Falta sobre Gray Bien Rojas. Viene tiro libre. Y va todo el equipo del Lancaster al área del equipo de los Solanos. Aquí va a continuar el juego. Bueno, el campeonato está empezando, pero dejar puntos en el camino tampoco. Así que viene cobro de tiro libre para el equipo local. Prácticamente ya estamos en el cierre del juego. Viene cobrando balón. Arriba, 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 arriba. Pasadito. Viene ahí buscando el frentazo. Llega primero. Quien es redondo y la bota al tiro de esquina. Apenas llegó redondo a tocar esa pelota. Don Lisandro Serrano, un abrazo cordial. Pierde el Lancaster uno por cero frente al Atlético de los Solanos. Ya va a terminar el juego. Aquí en el Polideportivo de Dulce Nombre. Y recordarles que este es el 6 de febrero. Vote por las dos papeletas del PLN. Con José María Figueres a la cabeza. Y también Don Víctor Arias Richmond. Buscando también la llegada a Cueste Mora. Viene tiro de esquina. Este es un cambio de tiempo. Inteligente Osvaldo Quezada. Cambio de tiempo. Se está retirando el número 23, Luis Loría. Es el hombre que se va. Yo creo que después de este tiro de esquina se termina el juego. Así que se fue. Luis Loría. Este espigado jugador lo mandan a defender. Todo o nada a defender por parte del equipo. Del Atlético de los Solanos. Claro. Está pequeñito el muchacho. Viene a cobrarse tiro de esquina. Se va a terminar el juego. La pelota frente al área. Rechaza el portero. Rechaza el guardameta. ¿Qué va mi amigo José Fabio? Usted vamos a tener que llevarlo para conseguirle unos nuevos lentes. Ahí ve el cronómetro, el árbitro principal del juego. Sí, puede ser. Viene cobrándose el saque lateral. Dice Don Mario. Sarchí cero. Cero, cero a Sarchí. Gracias Don Mario. Esperámoslo, tenerlo en horas de la tarde con la transmisión desde Agua Caliente. Con el partido de vuelta entre la filial de San Carlos aquí de Cartago y Paraíso. Tenemos las 12 con 7 minutos. Va a cobrarse tiro libre. ¿Qué favorece al equipo visitante el portero? Es el encargado de cobrar. 1 y 30 de la tarde en Agua Caliente. Va ganando el equipo de San Carlos. 2 a 1 a Paraíso. Empatar o gana el equipo de San Carlos. San Carlos va a la final con el fútbol de Consultants. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué entrada más fuerte! ¡Hasta aquí se oyó! ¡Hasta aquí sonó! ¡Sí, señores! ¡Hasta aquí sonó! Y me parece, como dice alguien por ahí, me parece que fue ayer, es que se interpuso cuando el portero iba a sacar. Se puso la mano atrás en el bolsillo el árbitro. No sé si va a sacar la roja. Sí, me parece que está decidido. Me parece. Ahí lo está anotando. El señor Juan... Ah, no, le sacó amarilla. Al número 11 del equipo visitante. A Josué Araya. Le sacó la amarilla. Viene cobro del tiro libre para el equipo. De el Lancaster lo va a cobrar el colombiano Andrés Ferreira. Sí, señor. Aquí seguimos. Lo vamos a hacer vía remoto desde Aguacaliente. Viene a cobrarse el tiro libre. Lo hizo el portero. Balón arriba. Rechaza bien la defensa. Aquí sale jugando. El equipo visitante. El Atlético Los Solanos que gana uno por cero. Al cuadro de el Lancaster aquí en Dulce Nombre. Ahora sale jugando Muñoz. Pita el árbitro y esto se terminó. Se terminó el juego. Aquí en la cancha de Dulce Nombre. Con el siguiente marcador. Cero para la Asociación Deportiva Lancaster. Uno para el equipo representativo del Atlético Los Solanos. Primera victoria en el campeonato de la segunda B del INAFA. Una victoria tremenda. Tremenda esta victoria. Porque pensábamos o la gente pensaba de que el Lancaster por estar jugando aquí en casa podía haber sacado el resultado pero no. Se le paró bien. Naranjo cuatro. Atenas cero. Estadio Vargas Roldán de San Ramón. Así que esto es parte de lo que tenemos acá. Ya ahora en horas de la tarde, mi querido don Lisandro. Vamos a ampliar más detalles de este partido. Porque ya prácticamente nos vamos. Tenemos que viajar aquí a Agua Caliente. Tenemos transmisión a partir de la una y treinta de la tarde. A nombre de don José Fabio Campos y Navarro. Gerente general. Apoderado generalísimo. Sin límite de suma. Que yo le invito al taxi mejor. Un servidor de ustedes, Oscar Vadilla. Les decimos gracias. Agradecer mucho el apoyo de... De don Víctor Arias Richemont. Y el PLN. Ya saben, el 6 de febrero. A votar por la papeleta del PLN. Con la presidencia y los candidatos a diputados por la provincia de Cartago. Ahí está metido don Víctor Arias Richemont. Que desea llegar con su voto a... Pueste Moras. Si yo lo permití. Y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el... Ah bueno, don Mario Vargas. Luego los veo. Claro que sí. Claro que sí, don Mario. Ahí nos vemos, si Dios lo permite. Un y treinta, un y veinte. Si Dios lo permite, ya estaremos. Y a don Lisandro, ahí le vamos a ampliar más detalles. Para que usted esté bien, bien enterado. Nos vamos desde este escenario. El Polideportivo de Dulce Nombre. Les decimos a todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y si Dios lo permite, solo Dios lo sabe. Nos vemos y nos oímos a la una y veinte minutos desde la cancha de Agua Caliente. Con transmisión en vivo, a través de TBCD Deportiva. Gracias. Dentro de un momentito, nos volvemos a reencontrar.